¿Su Mercedes se acuerda de cuando la captura y eso? Sí señor, porque él era un muchacho que venía y nos ayudaba a sacar la mercancía de las casetas. Ah, ¿tú lo alcanzaste a ver alguna vez? Sí, claro, yo lo conocí porque él nos ayudaba a sacar las cajas, la mercancía. Nosotros le pagábamos por el servicio, pero nunca nos imaginamos que él hiciera esas cosas. Pues si no, créame que no serían 20, sino centenares de mujeres las que estarían en el perro. ¿Tú cómo te sentiste sabiendo que estás trabajando acá y cerca de un monstruo así? Pues le cuento que eso fue sorpresa porque no... La forma de ser de él no daba para que hiciera esas cosas. Bueno muchachos, bien pueden observar lo que es la Quinta de Bolívar, ¿no? Este lugar tan característico y majestuoso de Colombia, visitado por muchos colombianos y extranjeros. Seguimos y encontramos lo que es el Montserrate, el Cerro de Montserrate. Un lugar también sin duda muy visitado. Bajemos un poco. Nos encontramos de frente con lo que fueron los 11 asesinatos más horripilantes y sangrientos de la historia moderna de Colombia. Así que si quieren escuchar un poco de la historia del monstruo de Montserrate, quédense, les voy a hablar acerca de él. Bueno muchachos, y con Montserrate a mis espaldas, quiero empezarles a hablar acerca de este hecho, de este lamentable hecho y fatal hecho, los asesinatos del monstruo de Montserrate. Este personaje que es tan difícil de creer y que la mayoría no conocemos ni la historia, pero sé que existió o sabemos que existió. Entonces hoy quiero hablarles un poco de eso. Freddy Valencia, más conocido como el monstruo de Montserrate, es el último asesino en serie de la historia moderna de Colombia. Y aunque Montserrate es un sitio tan turístico y digamos que muy visitado, es tan principal en todo el centro, podemos ver que está en toda la Quinta de Bolívar, un lugar muy visitado en todo Colombia, yo diría. Aunque sea tan principal, el señor del cual les vengo a hablar hoy, pudo o logró hacer más de 11 asesinatos confirmados. Una curiosidad es que este hombre solo asesinaba a mujeres en condición de hábitat de calle y que se, digamos que estaban muy inmersas en las drogas. Ahora bien, algo importante que aclarar para los que no conocen bien la historia. Lo curioso es que no solo los cometió muy cerca a Montserrate, que aquel que no conozca la historia podría decir, Alisto los cometió en un lugar cerrado, o tal vez en una casa o en un apartamento en el cual él vivía. Pues no, Freddy Valencia era un habitante de calle también, el cual pudo hacerse una chocita en el Cerro de Montserrate, en las faldas del Cerro de Montserrate, y pudo construir allí con tejas y con materiales que él mismo reciclaba, él era reciclador, pudo construir una casa, y en esta casa ocurrió todo lo que les voy a contar más adelante. Así que pongan atención, les voy a resumir toda la historia del monstruo de Montserrate. Bueno, y para llevarlos al lugar donde ocurrieron los hechos, estamos bajando de Montserrate, y estoy seguro que se van a sorprender porque... Bueno, el llamado monstruo de Montserrate tenía la vivienda terminando el muro, ahí hay un camino de herradura, y subía y allá era donde él vivía. Y eso ahorita está abierto al público, ¿cierto? O sea, está abierto, como si nada. Sí, sí, entonces está abierto al público, sí. Claro, eso ahí se camina y se sube, y ahí está. Su merced pronto en esos tiempos trabajaba aquí, ¿no? Sí, señor. Tú trabajaste aquí, digamos que en ese entonces un escándalo completo, ¿su merced se acuerda de cuándo la captura y eso? Sí, señor, porque él era un muchacho que venía y nos ayudaba a sacar la mercancía de las casetas. Ah, ¿tú lo alcanzaste a ver alguna vez? Sí, claro, yo lo conocí porque él nos ayudaba a sacar las cajas, la mercancía, y nosotros le pagábamos por el servicio, pero nunca nos imaginamos que él hiciera esas cosas. En realidad no es lejos de Montserrate misma, no es lejos de la Quinta de Bolívar, no es lejos de ningún lugar característico o visitado de aquí, es muy cerca. Y claro, y ahora entiendo mucho de lo que pasó, en realidad, miren, son zonas verdes que muy fácilmente uno podría intervenirlas o meterse incluso, y nadie se podría dar cuenta. De hecho, miren, ahí hay como una, todavía unas casetas, a pesar de todo lo ocurrido, ¿no? No, muchachos, en realidad me sorprende que las autoridades colombianas en realidad son un descaro. Bueno, y aunque no me lo crean, ahora mismo estoy contando la historia justo al frente de donde ocurrieron muchos de los asesinatos. En realidad estuve viendo las fotos y buscando el sitio más cercano y es aquí, arriba, subiendo. Aunque no lo crean, este sitio, o bueno, para ingresar aquí está abierto. Está totalmente abierto porque acabamos de pasar por ahí. Y yo, pues, personalmente no me creo que, en serio, las autoridades no hagan nada al respecto. Pero bueno, empecemos. Bueno, muchachos, vamos a empezar a hablar de Efre y Armando Valencia. Aquel autor de todos estos hechos fatales, se los voy a describir desde la infancia, desde su niñez. Un niño que desde su infancia tuvo unas circunstancias que, digamos, propendieron o siempre tuvieron como características únicas. Aquel niño que era muy violento, pero que le iba muy bien en la escuela. Según él menciona, de hecho, en una entrevista que le hizo aquí la prensa colombiana, más exactamente la revista Semana, la pueden ir a ver muy buena. Digamos que muchos datos de los que yo doy, los dio él mismo y se pueden escuchar libremente. Entonces, tuvo una niñez un poco complicada, siempre fue marcada por agresiones de él mismo contra muchas personas. Comenta él que siempre tuvo rechazo por las mujeres, siempre fue rechazado, que hacían comentarios como, ah, ahí llegó Valencia, ahí llegó el feo Valencia, o qué mamera, ahí llegó Freddy. No llegó Valencia, llegó Valencia, no juega Valencia, no juega. Circunstancias como esta, comentarios como estos, marcaron mucho la infancia de Freddy Armando, según menciona él. Aparte de eso, una vez tuvo una circunstancia que, según él lo marcó también, que fue cuando tenía la edad de 8 años, tuvo como un rechazo femenino, unas mujeres, bueno, en realidad son unas niñas, en ese tiempo unas niñas se burlaron de él y en clase de educación física, menciona a él, le bajaron los pantalones y lo hicieron quedar en ridículo, burlándose de su miembro viril. Esa historia la cuenta él, diciendo que fue como algo que empezó o que lo llevó a ser violento contra las niñas. Bajaron la pantaloneta y vieron mi miembro y se reían. Digamos que es una persona completamente normal, a pesar de que en el colegio tuvo muchos actos de violencia, por eso mismo le tocó o lo internaron en el deporte de las artes marciales. Creció, creció y en el año 2000 también tuvo un hecho que lo marcó, según él. El caso es que llega el año 2000, muchachos. En el año 2000 llega la muerte de la madre de Freddy y él supuestamente se siente desestabilizado emocionalmente y se va a vivir con una mujer. mujer la cual tiene unos hijos y él se va a ir a trabajar, él se va a trabajar comúnmente, digamos que esta es su rutina y cuando llega a Bogotá, trabajaba foráneamente, de foráneo, cuando llega a Bogotá le mencionan que la mujer con la que él estaba o él tenía una relación le pone los cachos casi todos los días, le pone los cuernos. Bueno muchachos, en realidad no estamos hablando de una persona que sea de muy bajos recursos, de hecho Freddy Armando Valencia inició estudios universitarios, no los culminó por temas de drogadicción, pero bueno esto va más adelante. Bueno después de todos estos hechos de la mujer poniéndole los cachos y todo eso, digamos que menciona a Freddy, en la entrevista se los dejo aquí, que ahí él comenzó el mundo de perdición, prácticamente se volvió otra persona, peor de la que ya era emocionalmente hablando. Bueno, llega todo el engaño de la mujer y Freddy Armando Valencia conoce la drogadicción, conoce la droga, conoce todas las calles de Bronx, conoce la L, el cartucho, mejor dicho conoce todas estas calles y empieza el habitante de calle, digamos que empieza a relucir el monstruo de Montserrat. Es ahí donde Freddy conoce la calle en realidad, comienza a ser un habitante de calle en realidad, y menciona a él que se enfermó durante un tiempo, estuvo un tiempo muy muy grave del apéndice, que se le revienta, yo no sé qué, y empieza a andar como con una bolsita de la que sale el residuo, pues huele muy feo y quiere internarse, como que quiere alejarse de la sociedad, quiere estar solo, y por esa misma razón un día empieza a subir el cerro, un día empieza a subir el centro de Bogotá que está allá abajito, y empieza a caminar, a caminar, a caminar por estas calles tan principales. Freddy comienza a caminar las calles de Bogotá, dice que sin rumbo fijo, hasta encontrar un pedazo donde encuentra la soledad, donde encuentra aquello que anhela para no incomodar a las demás personas según él, y encuentran estos cerros, bueno el cerro de Monserrate sigue caminando, sigue caminando por todo el semáforo aquí si lo ven, y se resguarda aquí para arriba, se resguarda aquí para arriba, y crea su conocido cambuche, siempre hay casetas o resguardos cambuches, como le quieran decir, creados por la misma gente, por los mismos habitantes de calle, y lo podemos ver que está actualmente, en realidad si supieran que por estos mismos senderos fue que ocurrieron 11 asesinatos, en realidad ahorita a mí me da miedo caminar por aquí, en serio, y miren el sendero está abierto, ¿cierto Santi? Sí, está abierto, tiene mucho habitante de calle, Santi. ¿Tú cómo te sentiste sabiendo que estás trabajando acá y cerca de un monstruo así? Pues le cuento que eso fue sorpresa porque no, la forma de ser de él no da más para que hiciera esas cosas. Era una persona completamente organizada, ¿no? Sí señor. Con su cambuche que le decía, pero organizado. Era organizado, tenía un perrito, lo llevaba a los restaurantes del tren, te daba de comer, lo mantenía gordito, pero uno nunca, ahí como en cuenta uno nunca se imagina. Claro, muchas gracias mi vecino. Claramente yo no voy a subir muchachos porque me da mucho miedo en realidad, pero pues ya digamos que ahorita me acerco un poco y les señalo por dónde es que ocurrieron todos esos asesinatos. Desde ahora les voy a comenzar a contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocasionó estos asesinatos o cómo fue el modus operandi de este asesino serial. Como bien se los indiqué, la historia nos lleva aquí, a un resguardo, a un cambuche que él tenía en los cerros, en la falda de Montserrat. Él tenía una técnica, ¿cierto? Tenía como un tipo de trueque con las que habitaban la calle, con las consumidoras de droga. Él pues digamos que era una persona que a pesar de que habitaba la calle no era desorganizado. Era una persona que digamos que solía tener un orden mínimo en su cabeza, pero que eso lo llevaba a tener cosas, tener mínimas cosas. Es ahí donde tiene la idea de invitar a personas, a chicas, a su hogar, a su resguardo, a su cambuche y les ofrece digamos que un intercambio, un trueque, por así llamarlo, donde él les da un bien, ¿cierto? O les da muchos bienes, les da comida, les da cierto bienestar momentáneo a cambio de tener relaciones sexuales con él, de complacerlo sexualmente. Menciona él que él les da bienestar por cinco minutos de placer. Lo que yo les daba era a cambio de cinco minutos de placer. El caso es que él les ofrecía este trueque y en el momento de que las señoritas accedían, digamos que menciona que él las soltaba, si accedían, digamos les daba lo que necesitaran, las ayudaba y ya al ratico digamos que no, que no tenían problemas y se querían ir. Ahora bien, menciona él que por ser una persona tan violenta, supuestamente, las asesinaba si se negaban o si se llevaban las prendas de él sin su permiso, ya que no estarían cumpliendo la parte del trato que él algún día les dijo, ¿no? Que en ese mismo día les dijo y ellas se negaban a cumplirlo. Es ahí donde el monstruo de Montserrat lleva a cabo sus asesinatos. En este cerro, en su cambuche, él asesinó a 11 personas, de las cuales 10 fueron asfixiadas y una fue apuñalada. Él menciona que a pesar de que intentaba hacer esto todos los días, llevar siempre a alguien a este lugar, solo mató 11. Bueno, 10 mujeres muertas por asfixia, una por perforación de tórax y demás heridas. Este personaje era muy violento a la hora de asesinar a las mujeres en condición de hábitat de calle. En este cambuche que les digo, que en serio no está, está a muy contados metros de donde estoy ahora mismo y está abierto al público. Este hombre enterró, ahí donde les puedo señalar, aquí arriba, a unos pocos metros, y que está abierto al público, enterró a 11 mujeres confirmadas y dice que tal vez pudo matar a muchas más. Pero digamos que no se han encontrado más cuerpos y digamos que esto es materia de búsqueda, yo creo que ya no es. Quienes conocen la historia de los asesinos seriales en Colombia sabrán que el Estado colombiano es muy condescendiente con los asesinos. Condenas de 30, 37 años a personas que han matado a más de 10 mujeres, 10 niños, 10 personas. Es un poco inaudito, ¿no? Lamentablemente, pues, constitucionalmente no se puede hacer nada al respecto. Tenemos penas muy bajas. Personalmente creo que las condenas que dan a estos sujetos son un poco mal vistas. Hoy en realidad yo las veo muy mal. 37 años a una persona que no va a cambiar es en realidad muy, muy complicado. Fácilmente en otros países como Estados Unidos, donde constitucionalmente es posible, digamos, quedar cadena perpetua o incluso condenar a muerte a una persona. Sería algo que ya lo hubieran hecho con todos esos asesinos, ¿no? El monstruo de Monserrate, el monstruo de los Andes, Garabito. Personajes que sin duda todo el país recuerda, pero lamentablemente los recuerda con un sinsabor porque saben que son personas que comen mejor que muchos. Son como opiniones personales, muchachos. La verdad no espero hacer ningún cambio con esto porque sé que no se puede hacer, pero no sé. Hoy en día quiero mostrarles que este sitio queda abierto al público. Cualquier persona podría entrar y cometer incluso los mismos actos y hechos. Y tal vez se encontrarían muchos años después. Pues miren que está completamente abierto al público. Hay mucho habitante de calle hoy en día que sube como si nada. Y podemos ver que incluso hay un resguardo, un resguardo como el que el monstruo de Monserrate se creó. Bueno, muchachos, y así termina el video de hoy, mostrándoles a mis espaldas lo que es el Cerro de Monserrate, atrás el centro de Bogotá, recordando un lamentable hecho que ocurrió aquí en nuestra ciudad y que digamos que muchas personas no sabrían, muchos extranjeros no, ni siquiera les cae en la cabeza que pudo ocurrir todo eso, pero digamos que sí pasó, muchachos. Y muy cerca de lo que turísticamente es el lugar más visitado de Bogotá. Sin más nada que decir, espero que les haya gustado el video, que se suscriban. Si quieren más videos de este tipo, me avisan. Yo los hago con gusto, visitando lugares que muy poca gente se atreva a recorrer o a mencionar incluso. Entonces, bueno, muchachos, suscríbanse si quieren más videos de este tipo. Gracias por el apoyo. Son muchos suscriptores y espero pronto les pueda subir muchos más videos de este tipo. Si siempre va a ser lo mismo, yo ya no quiero tener más problemas con Dios. Y no pienso volver a gritar a nadie a mi casa.